Anteriormente, Jules y Rue se querían mucho pero al final se pelearon, Maddie y Nate se querían mucho pero al final se pelearon, Cassie y McKay se querían mucho pero también al final se pelearon y así con la mayoría de las relaciones de esta serie. Así que por si no lo viste, hoy te voy a contar la segunda temporada del comercial de Vives sin Drogas hecho serie. Todo comienza durante una fiesta de año nuevo a donde asiste todo el elenco pero al igual que en el resumen de la primera temporada, nosotros vamos a dividir este vídeo en capítulos. Nuestra pareja protagonista atraviesa por un momento incómodo después de que Jules abandonara a Rue en la estación del tren, pero después de su reencuentro en la fiesta tienen sus primeros acercamientos, lo platican, lo solucionan como gente madura y se reconcilian. Ah, pero a Rue todavía le falta mucho por madurar porque antes de eso en esa misma fiesta conoce a Elliot, un muchacho igual de drogadicto que ella que le invita a jugar a las aspiradoras y meterse por la nariz todo lo que se pueda hacer polvo. Cuando Jules se entera de esa nueva amistad, lo primero que piensa es que el tal Elliot le quiere comer el mandado con su novia, sin sospechar que la Rue otra vez ya anda de cricosa y por eso se ve seguido con él y se pone nerviosa cuando le hacen preguntas sobre su relación. Con el paso de los días, los tres se empiezan a ser cada vez más cercanos y comienzan una especie de triángulo amoroso que nunca se lleva bien a cabo porque la Rue se hace más y más adicta y ahora tiene la maravillosa idea de ir con una traficante llamada Lori a básicamente pedirle trabajo como vendedora y de esta forma conseguir una maleta con valor de 10 mil dólares en droga, los cuales se supone que tiene que vender, pero la Rue tiene otros planes para eso y se los consume ella misma como si no hubiera un mañana. Esto obviamente le empieza a generar problemas y el primero es que Elliot le cuenta todo a Jules y ambos van y le cuentan todo a la mamá de Rue, que le tira por el excusado los 10 mil dólares en droga y Rue hace un berrinche monumental que en una de esas hasta le anda consiguiendo un Emmy de mejor actriz principal. Ya cuando se calma le dicen que la van a llevar al hospital para desintoxicarla, pero la realidad es que la iban a internar en el anexo, por lo que Rue se les escapa en plena carretera para protagonizar el momento de la persecución menos realista en la historia de las series realistas de HBO. Para ser más claro en mi punto les muestro esta escena, en donde se mete a robar a una casa y se encuentra con un perrote que primero le ladra pero luego se lo hace amigo. Después abre la caja fuerte que tenía una combinación de 1 1 1 1. Más tarde llega la pareja que vive en la casa, la encuentran bajo la cama con las cosas robadas y de todas formas la dejan salir por la puerta principal como sin nada. Pero eso no es lo peor. Lo peor es cuando la siguen unos policías por andar vomitando en la calle y no la pueden atrapar ni corriendo ni en auto a pesar de que ella apenas si puede caminar y se la pasa cojeando todo el capítulo. Es más, se da el lujo de meterse a la carretera y que no le pase nada gracias a su armadura de guion. Lo que está diciendo es que soy indestructible. Bueno ya, solo tenía que decirlo porque me pareció muy mala la persecución. A final de cuentas se les escapa y se va a casa de Lori para decirle que no tiene todo el dinero para pagarle, pero que aquí le trae un abono y unas joyitas que se robó de la casa del perro. A lo que Lori le responde que ni mergas, que esto no es el precio de la historia y que si va a pagar lo traiga todo en efectivo. Después le pone una inyección de morfina a la RU que ya se nos estaba muriendo por la abstinencia y cuando despierta se da a la fuga del lugar brincando desde la planta alta. Solo para volver al mismo lugar del que se escapó y que su mamá la cuide mientras pasa lo peor de la abstinencia. Ahorita volvemos al desenlace de esta triste historia. El día de la famosa fiesta de año nuevo Cassie andaba bien ebria fuera de un oxo cuando se encontró con Nate, quien muy caballerosamente se ofreció a darle un aventón hasta la fiesta. En el camino le empezó a echar unos ojos lujuriosos mientras ella se asomaba como perrito por la ventana. Ya en la fiesta estaba Maddie, que recordemos es la mejor amiga de Cassie y ex novia de Nate, cuando de repente le dan ganas de ir al baño pero no puede entrar porque adentro estaba Nate y casi echando la caricia. Así que hacen lo que pueden para que la Maddie no se dé cuenta que estaban ahí juntos y dejan a la güera ahí, escondida en la tina de baño aguantándose todos los olores. Más tarde el buen pez que ya la traía contra Nate desde la temporada pasada le pone una chinga que hizo que lo amáramos más todavía y lo mandó directito al hospital, haciendo que las dos socias le agarraran algo de lástima y se apendejaran más por el tóxico este. Aunque obvio, cuando salió de ahí solo fue para seguir utilizándolas, a Cassie como su juguete sexual al que veía todos los viernes nada más para echar la caricia. Y a Maddie para estar cerca de ella y eventualmente quitarle el disco que le robó donde está el video del papá de Nate teniendo relaciones con Jules siendo una menor de edad. Al poco tiempo, Cassie se empieza a obsesionar con verse bien para llamar la atención de Nate y él no tarda mucho en darse cuenta que está toda loca loca y que puede ser igual de tóxica que su ex. O al menos, eso es lo que parecía porque hay un momento en donde podemos darnos cuenta quién es la más gallita. Y es que ¿recuerdas el día en que Cassie andaba dando su tour por toda la ciudad escapándose de todos? Pues ese día llegó a la casa de Cassie, quien casualmente tenía ahí a todas las amigas y con tal de crear una cortina de humo para poder escaparse, soltó una bomba que casi desata el apocalipsis. Todo esto solo sirvió para que nos diéramos cuenta que a la hora de los madrazos, la Cassie se hace la víctima y Maddie es la que realiza la realmente está más loca porque es de las que primero tira chingadasos y luego habla. Total, que a pesar de todo esto, Cassie acepta tener una relación con Nate, aunque la trate como la mierda solo por el simple hecho de querer sentirse amada. Ah, y como dato curioso, Nate la invita a irse a vivir con él, pero en lugar de independizarse, se la lleva a vivir a la casa de sus papás y se la pasan ahí de arrimados. Ja, pensé que eso solo pasaba en Latinoamérica. A final de cuentas, un día Nate se harta de querer conseguir por las buenas el disco con los videos de su papá. Se mete a la casa de Maddie solo para intimidarla y que le diga dónde lo tiene. Este es el manipulador más hijo de puta que hay en la televisión, no me queda ninguna duda. Usted es diabólico. Estos dos tortolitos que tuvieron bastante relevancia la temporada pasada ahora se destacan como la única pareja saludable y no tóxica de esta historia. Por eso mismo, el creador de la serie seguramente dijo, uy no, esto no da rating, vamos a separarlos. Y solo les dieron un par de escenas perdidas y fuera de contexto durante la temporada. Los hicieron que terminaran la relación y ya. Pasaron de ser protagonistas a simples personajes de relleno. Una lástima. Si hablamos de parejas que se ganaron el cariño del público en estos capítulos, tenemos que mencionar a este par. Que empezaron a tirarse la onda en la famosa fiesta de Año Nuevo. Lugar en donde después de pasarse sus números, Fez fue y le partió su madre al maldito de Nate. Aquí la Lexi pudo decir, uy no, este tipo es re violento, capaz si un día me golpea así a mí. Pero no. En lugar de eso, lo siguió buscando y empezó a platicar y platicar y platicar cada vez más con él. Y le pedía consejos sobre su gran proyecto del año. Ya que al siempre ser ella un personaje secundario incluso en su propia vida. Y pasársela a la sombra de su amiga la Cricosa y su hermana la Jariosa. Decidió empezar a escribir una obra de teatro basada en las aventuras de su grupo de amigas. Todo esto con el apoyo de Fez y sin decirle a ninguna de las involucradas que sus vidas estaban a punto de ser expuestas en una obra escolar. No es un gran plan. De cualquier manera, Lexi lo hace. Y con todo esto, dan comienzo los últimos dos episodios y el clímax de la temporada. Lo primero que quiero destacar es el presupuesto que se le invirtió a la obra de la escuela. Seguramente se gastaron lo de las becas para los próximos 10 años. Una cosa de locos. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que comienza la obra y Fez no llega. Pero los que sí llegaron fueron todos los del elenco adolescente a presenciar la obra que trata sobre ellos. Y obviamente, los primeros ofendidos fueron la nueva parejita de tóxicos. Primero casi porque se resaltó lo buenas amigas que eran con Maddie y todos los momentos difíciles que pasaron juntas. Cosa que claramente le caló. Tanto que tuvo que irse al baño a hacer un Joker en el espejo. Y el segundo fue Nate, cuando empezaron a poner en duda su sexualidad con un número musical espectacular. Lo que sea de cada quien. Y como el Nate es bastante inseguro de su sexualidad, se fue muy ofendido del lugar y se desquitó con Cassie. Que ni la debía ni la temía. Pero solo por ser hermana de la que estaba montando la obra, fue motivo suficiente para que le dijeran que pasara a recoger sus cositas y se fuera a la chingada. Esto hizo que la Cassie se pusiera toda loca loca y regresara al teatro a subirse al escenario y tratar de arruinar la obra. Pero, oh sorpresa, no le salió. Maddie se subió a ponerla en su lugar. La persiguió por toda la escuela y le puso una chinga bien merecida. Y esto nada más hizo que el público se prendiera y todos pidieran más de la obra. Todos, menos Fesco, que todavía no ha llegado. Después del desastre y todo lo que pasó, Lexi sale. Termina su obra y le dedica el trabajo al Fes, que nunca llegó. Y ahora sí, es momento de explicarte qué fue lo que pasó con él. Resulta que Fes se estaba poniendo todo guapo, todo lindo para ir a ver la obra de su enamorada. Pero, en su casa hay un desmadre desde que en la temporada 1 tuvieron que matar a un dealer que los estaba amenazando. Y el achichincle de ese dealer los quiere entregar a la policía, pero necesita la confesión del asesinato. A todo esto hay una mujer llamada Faye que está viviendo en la casa de Fes y que es la que le da la señal para que no diga nada y se calme. Pero el que no es nada calmado es Ash, el hermanito adoptivo de Fes que a la primera que ve problemas mete cuchillo, saca las tripas. Acabando así con el soplón, pero sin saber que estaba en una llamada con la policía, quienes escucharon todo y ya vienen en camino. Fes le dice a Ash que él va a tomar la culpa por el asesinato para que no se lo lleven a la cárcel para menores. Pero Ash no está de acuerdo con eso y saca todo el arsenal de armas que tenían en la casa, se encierra en el baño y cuando llegan los policías los recibe con tremenda balacera. Lo malo para él es que una de esas balas le da en la panza a Fesco. A final de cuentas, como era de esperarse, 10 policías contra un niño armado termina con la muerte del pequeño Ash y el corazón destrozado del buen Fes, que al parecer nunca podrá tener la vida que soñó junto a su amada Lexi. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Ya para cerrar, Nate le había entregado el disco con los videos a Jules para que hiciera con él lo que quisiera, diciéndole que era la única copia que había, pero en realidad hizo otra que guardó en una USB y la usó para entregar a su propio padre a las autoridades y que se lo llevaran preso. Por su parte, Ru, que ya ha mejorado bastante porque lleva algunas semanitas sobria, va a visitar a Elliot para decirle que ella ya no le hace a eso de jugar a las aspiradoras. Y él le dice, ah bueno, pues yo sí le sigo entrando a todo lo que maree. Es más, hasta escribió una rolita, déjate la canto. Yo sé que eres chiquito y que sabes ver, que no todas las cosas se pueden creer. Si se ofrecen mota te van a decir que se siente bien padre y que te vas a reír. Sí cierto, pues la neta sí cierto, vive con mota, vive con mota. Así, con una escena medio ambigua sobre si Ru y Jules se van a perdonar y van a regresar próximamente, termina la segunda temporada de Euphoria. Fin. Ahora dime tú, ¿cuál fue tu momento favorito de este video? Y escríbeme también que te gustaría que te contara próximamente por si no lo viste. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer, dale like, compártelo, suscríbete y sígueme en las redes sociales del canal. Te dejo los links en la descripción o búscame como por si no lo viste y ya. Cuídate mucho y nos vemos.